La experiencia del grado segundo trata de la implementación del XO en las guías de aprendizaje serie con libros virtuales de edilín y otras herramientas que se pueden utilizar a partir del XO desarrollando habilidades de lectura y escritura y que sean ellos los protagonistas de su propio aprendizaje creando sus propias historias. Gracias por ver el video.